¿De qué tienes tanto miedo? Alégrate. Todo lugar es aquí. Todo momento es ahora. Ya pasaste el momento. El pasado ya fue. El futuro aún no es. Eres mucho, y por eso mereces mucho. ¿Dónde estás tú? ¿Te das cuenta de cuánto sufres por no querer sufrir? Si caes, es porque debías aprender a levantarte. Si lloras, es porque debías aprender a reír. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres reír? Ríe. Los que siembran lágrimas cosecharán alegrías. No te riendas ahora. Demasiadas batallas colman un espejo. Deja elegir y elige. Eligiéndote. Feliz.